¡Están arriba, a la izquierda! ¡Por ahí a la derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Están en todos lados! ¡Abra fuego! ¡Bate! ¡Bate! ¡Cúbranse! ¡Están arriba, a la izquierda! ¡Por ahí a la derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Están en todos lados! ¡Bate! ¡Ahí están! ¡Ey, hay más escondidos! ¡Encuéntrenlos! ¡Encuéntrenlos! ¡Así es! ¡Al frente! ¡Te tengo! ¡A ver! ¡Los tengo! ¡Creo que son todos! ¡Oh, no! ¡Mira detrás de nosotros! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Se cubra por aquí! ¡Por aquí! ¡Están allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto se aquejó! ¡Ey! ¡Bajaré este pasillo para ti! ¡Muy bien! Creo que puedo lograrlo. Perfecto. Nada mal para la del año pasado. Estabas esperando usar esa frase. ¡Genial! ¡Dammit! ¡Dammit! ¡Suscríbete! 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 Quizá puede hacer andar esta antigüedad... Lo pensé... ¡Bien! Eso es, Nate. Eso no llamó la atención para nada. ¡Ah! Ha 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 ha. ¿Es que... ¡Idiotas, me van a hacer perder el tren! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Háganlo salir! ¡No, no, no! Toma un poco Vamos, Elena Toma un poco Vamos, Elena, ¿dónde estás? Toma un poco 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 Toma un poco